El tercer round va a ser minuto, ida, el segundo vuelta y el tercer round un 4x4 con 6 entradas cada quien. Hagan un piedra por la tijera. Simón. Yo. Empieza Henrik. Yo quiero saber si están listos. Biche, tírame la pista. Ey, yo. El H es Arabia, hijos de su puta madre. ¿Están listos o qué? Todo el mundo con las manos en el aire. 3, 2, 1, tiempo. Tengo que desmayar al barbón. El que se siente en la calle chingón. Allá afuera usted puede ser un puto boxeador. Pero si se paran una competencia para mí es otro cabrón. Porque usted es un pinche traidor. Más de una vez o dos a mí ya me traicionó. Cuando esquina 6, 5, 6 a usted lo coronó. Yo sé que suena cliché, pero esto ya le bastó. ¿Por qué me has robado tanto cabrón? Incluso en mi cantón. El dinero no me duele, me duele la competición. Tú no sabes lo que hice para llegar hasta aquí. Para que tú me saques en forma de free. Un free tan pobre y tan miserable. Te miro de frente y me resultas un ser como detestable. Por lo visto veo que se le cruzaron los cables. Y tu nivel siempre ha sido muy deplorable. Te lo digo como en el Masterchef. Te rompo el plato como el pastor también. Te cambio los temas, eso te puede doler. No sabes de cocina, no lo puedes entender. Hijo de tu puta madre, eres mi mejor amigo. Pero si yo tengo frío, yo no te presto mi abrigo. Si tienes pedas, no cuentes conmigo. Pero si tienes pedas, yo soy el indicado por eso. Tempo. No rima, pero es un queso. Fuerte aplauso. El barrón en tres, dos, uno, tiempo. Hoy te dejo absciso. Solamente porque Dios así lo quiso. Y tú hiciste un caso omiso. Se casó el buitlacoche, tú con el piso. Hijo, yo no tengo misericordia. Solamente pongo a todos los parros en discordia. Otra pinche competencia en la que el Henrique está acabando. Con mi paciencia, ya te gané dos en caronte. Esta es la tercera, no preguntes dónde. Mejor pregúntate dónde el perro se esconde. Y dónde verga se esconde. Porque tú por dentro no lo eres, mi cabrón. No, eso no es una barra, es una línea y se chingó. Si tú quieres hacer una barra, pendejón. Ya vieron que sí le escupió. Y este vato escupió a ti y a tu puta madre. Y yo soy un ser detestable. Estás deplorable. Mientras pisteo con las de Intocable. Yo soy Intocable. No me puedes ver. Solo puedes mirar. Las dos retroceder. Tú, pinche perro, ¿ahora qué vas a hacer? No te quería ganar, pero alguien no te llega. TIEMPO. Sueño, sueño, sueño. Ok. Empieza quien terminó. Yo quiero saber si están listos o no. Ah, ah, ya. ¿Están listos o no? ¿Están listos o no? Dice, ey. Y se lo damos en tres, dos, uno, a tiempo. Pinche Henry no da pelea. Te juro que este güey si rapea. Soy mucho más de lo que esperas. Y tú me no puche culera. Ey. Yo solamente estoy esperando a que despegues tu puta carrera. Sí, güey. Ya va siendo hora para que me sueltes tus chingaderas. Ah, que me digas tus chistes. Por esa mierda viniste. Solamente te miro triste. El bisonte que enviste, viste. No tengo ganas de rapear ni de ganarte. Pero de todas formas voy a hacerlo para que veas que conmigo no puedes ni compararte. Arte. Y ya sé lo que va a decir este cabrón. Sí, mi pendejo. Yo perdí contra el trovador. Sí. Pero si a salvamos, pinche don nadie. Prefiero perder con el pinche toba a perder con el cypher. Así sé cómo que puedes ganarme. Y pa' contestarme la del Damián, la de que al güey no pudo chingarle. No. Esa me dices a mí, inclusive al Gael o al Chávez. Eres la mierda más culera que ha dado todito Juárez. Todito Juárez, todos lugares, no te me pares. Chingos de anillos, cada uno tiene mis regionales. No. En las cuales tú perdiste. En las cuales a mí no paraste. En los cuales el pinche camino solamente lo zapateaste. Última. Última para que si ya tienes un loco nacer. Sí. Cuando yo lo miro a este güey te juro lo tengo a mi Merced. Sí. Solo es el Mercedes Benz un Skinner que quiere ser otro pinche personaje que la personalidad no tiene. En cambio. Yo. Quiero que pongan atención. Listo. Listo que. Listo que. Ey. Ey. Díselo, Henry. Buenas tardes. 3, 2, 1, 3, 2. Empiezo tranquilo contra este cabrón. Es B-A-R-R-E-O-R. Todo lo que yo te tiro güey como código también de Letrie. Eso no te sale, no te sale bien porque tú nunca demostraste buen nivel. Te burlas de lo que yo estoy haciendo pero lo que estoy haciendo en tu puta vida lo puedes hacer. No puedes entender que yo tengo un doble tempo que no tiene nada de malo. Todo lo que tiro siempre que te pongo unas rimas tan buenas te cago a palos. Ey. Me estás hablando de esa mierda del trovador. Yo ni siquiera había hablado de esa mierda y el pendejo no acepta que se la pensó. Yo no pienso en pendejadas mijo. Yo tan solo estoy haciendo freestyle porque para eso vengo a competir. Porque yo solo me quiero expresar. El trovador ni debía pasar al cyber fue una mierda. Si me van a pasar nomas por lástima mejor mandenme a la verga. Porque de lo contrario yo no quiero ser un pinche campeón de mentiras. Ay. Como todas las mamadas que siempre me tiran. Si. Los pendejos como tu me causan mucha ira. Mucha mas ira de lo que me causa que a mis homies se los lleve la tira. Última. Que ironia no que yo esta hablando de la policia. Si. El niño queria ser uno. Queria. Si. Y tu vas a decir que lo que te estoy diciendo es que es porqueria. Si. Pues lo acepto pendejo soy un tonto que hace tonterias. A tiempo. Porque eso soy en el verga y qué wey. Estan listos o qué. Este es el último round. 3, 2, 1, a tiempo. Este rapper no me suena bueno. Siempre recopia los lows al trueno. Por tener unas fetotas ya se siente bueno. Pero esas mierdas no tienen veneno. No wey. No tiene ni un veneno. Si quieren se lo saco yo tengo de ese ar bueno. ¿Réplica de donde chingados? Apenas es el segundo round, estás todo pinche tarado Por lo visto no te sales y no lo has pensado, ya sabemos que nunca tira improvisado Nunca tira improvisado, dame una palabra, dame un concepto wey, ¿tú quieres que me haga? ¿Haz freestyle? Nada, freestyle en cada una de mis palabras ¿Ya viste que no puedes? Pero siempre te paras de culo que trampas muchas mujeres ¿Ya viste que no puedes? Tienes a todas ellas pero no a la que quieres No mames, cuando te hablan, no la quiero, de hecho por eso la dejé, mi compañero Ya no tengo nada que perder, y si lo tuviera, otra vez igual la dejé ¿Tú la dejaste? ¿Qué está pasando? Si en la pinche madrugada me marcaste llorando Es que ella me quiere dejar, y yo no la puedo dejar de amar A mí lo que me duele es que quieras ganar una batalla con mentiras Y luego en la cara me miras, y que las verdades que tú tienes solamente las contradigas No eres nada real No soy real, pendejo, soy un falso Como mis tenis Por mis huevos hasta andaría descalzo Pero me vale verga, yo siempre trazo pasos Mira, si no le partes tu madre al Chávez Como me dijiste hace rato, te voy a partir tu madre Y luego si te parte tu madre el Jorge No, güey, chingas a tu puta madre Esta mierda está mal ¿Cómo la va a partir la madre al Chávez si el energy va a pasar? Un fuerte ruido Ok Vamos a hacer este conteo A la cuenta de 5 5, 4, 3, 2, 1 Se lo lleva Henry Un fuerte aplauso